De los viedos sacados afuera, pintarse la cara con flores de danza, pintar el futuro del corazón No vale más poder brillar, que solo buscar fue el sol No vale más poder brillar No vale más poder brillar, que solo buscar con flores de danza, pintarse la cara con flores de danza, pintarse la cara con flores de danza, pintar el futuro del corazón Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con flores de danza, intentar al futuro del corazón Con el corazón Con el corazón Con el corazón Con el corazón